¿Quieres cantar? Noche de par ¿No quieres cantar? Yo tengo una vida enfrente de los perros de los perros. Y cantábamos de jóvenes. Cantando siempre hemos cantado. Limpiando la casa vamos a cantar. Decía un vecino mío que me ponía la pila y estaba arriba de mi piso y yo abajo. Y me ponía, ay Beatriz, ¿cuánto te daría yo para que te cazaras?